Bienvenidos una vez más a otra transmisión de audífono, ya saben que nosotros somos el espacio musical que nadie pidió y nos vale madre, nos encanta hacer este pedo, como lo habrán notado, lo que importa es estar acá, para nosotros, y pues que chingona toda la raza que se está conectando, les mandamos un saludo, les agradecemos su tiempo, y que estén de nueva cuenta escuchándonos, ya sea aquí en la transmisión de Facebook, en YouTube, en Spotify, donde sea que nos vean, les mandamos un saludo, estamos en Lozano Studio, en nuestra casa, agradecemos a Pato Lozano, en esta ocasión, Ray Lozano anda ya en Ciudad de México, junto con el Adminemo, creo que ya lo asaltaron tres veces, carnal, que era bien, sí, sí, eso que no llevaba muchas cosas, no sé qué, llevaba dos celulares, ya no trae ni uno, no sé qué está entregando ahorita, carnal, está pidiendo que le depositemos en un banco azteca que quede en corto de ahí cerca, ya está entregando otras cosas, otras cosas, no diremos que, eh, cuídenlo, 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 cuíden Y esperamos que les vaya muy chido, hoy tenemos la transmisión de aniversario de Audifon, el séptimo aniversario ¡Ya! Siete años, carnal, ¿tú creías que íbamos a llegar hasta acá? La verdad es que Sin habernos roto la madre todavía, carnal No sabía si íbamos a llegar a siete años en donde estamos Pero sí me veía aquí yo pisteando cada jueves Eso había estado decretado pues sí, pues ya tenemos invitada, invitada de honor y pues para la raza que pues para que les dé envidia, ¿no, carnal? la verdad es que uno no espera casi siempre una invitación a una entrevista o algo así, nosotros traemos a quien queremos que nos entrevisten, así que le dijimos a Betty Betty, carnal, a ver, nos va a poner una chinga Betty no entrevista a cualquier persona entonces está aquí y te agradecemos bastante que te haya echado la vuelta, Betty yo estoy encantada, agradecida de verlos en menos de un año segunda vez en este espacio, Betty. Fascinada, agradecida con todas y cada una de las personas que se están tomando el tiempo de permitirnos acompañarlos en sus actividades en este último jueves de abril que rápido, ¿no? El último jueves de abril, entonces yo creo que hay que aprovecharlo súper bien el último jueves del mes que permite ser más divertido del 4-20 ah, sí, 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 es el mes canábico dentro de un marco de un año muy importante, si numerológicamente hablamos, es un año de siembra dicen los que saben de los números que quiero hablar un poco de ello ok y este año es súper importante porque todo lo que hagamos este año tiene que ser siembra ok y en base a eso todo ello, todas nuestras acciones van a repercutir en los futuros siete años la famosa situación de los años de las vacas gordas y luego vienen los años de vacas flacas así que son siete años de flacas, de vacas gordas siete años de vacas flacas y ustedes están en su séptimo aniversario súper poderoso y que me hagan cómplice de ser parte de esta charla yo me siento bien halagada gracias, gracias, gracias chicos ya ay, se me enchiló la piel muchas gracias muchas gracias por estar aquí y pues nada, yo vamos a empezar por lo más básico vamos a empezar preséntense ok nombre de pila a ver, ¿quiénes son? porque sí, sí para la raza son un personaje me queda claro pero su sacrosanta madrecita porque ya en unos días ya el próximo jueves ya es el día empezamos con el mes más maternal su madre les puso un nombre de pila ¿cómo se llama? nombre completo de pila nombre completo échale vampiro mi nombre es Eliud Emanuel Salazar Barrera ese es mi nombre completo y mi mamá tuvo como que una disputa por no ponerme Jesús o algo así porque nací en un día del sagrado corazón de Jesús según las creencias católicas y mi mamá como que luchó de que no no le va a poner Jesús o sea ya desde ahí vienes lo punk sí, entonces como que ella dijo tu mamá era punkorra o sea es punkorra en ese momento yo creo que ahorita ya cambió pero no sé en qué momento cambió pero en ese momento sí como que no ya no le va a poner Jesús o José o algo así como que un nombre digo de todas maneras Eliud y Emanuel bien es algo bíblico pero no tan pues no tan comunes ¿no? o sea no tan frecuentes porque Jesús y José o Juan hay bastantes muchos chullitos ajá entonces como que quiso cambiarle por ahí y eso es uno de los razones de mi nombre ¿y por allá? yo soy Miguel Ángel Mirafuentes Arrasola no sé dónde chingos vienen mis apellidos y mi nombre creo que viene de una tortuga niña que no era chingos ¡ay claro! ¡claro! ¡ay ya! estoy de acuerdo con eso yo me llamo Milton Carlos Zoria Gómez Milton Carlos me lo puso por el famoso jugador de rayados mi mamá mi mamá súper rayada pero pues el problema es de que todos en la casa somos tigres y le salió mal ahí la tirada ¿cómo estuvo eso a ver? sí la verdad no sé mi mamá es rayada y mi papá mis hermanos todos somos tigres y yo pues bueno después de verlo jugar al jugador la verdad no me queda o sea no me siento mal porque me digan eres rayado me gusta el jugador jugaba bien nunca lo llegué a ver pero lo veo en videos y me hablan muy bien dice ah rayado lamentable no no soy tigre va eso ya nos queda claro ¿a qué se dedican fuera de audífono? bueno yo tengo un negocio de manejo de equipo de protección personal se llama diezar y pues manejo calzado industrial lente chaleco casco todo ese tipo de cosas recorridos de de protección de riel y una vez es la mención completa ahí ya está diezar así busquen los diezar seguridad industrial ahí lo pueden buscar si alguien quiere que le venda algo pues ahí estamos es que de eso no se habla nunca sí 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 es cierto Mike qué vergüenza qué vergüenza qué tal que hay alguien que necesita de tu apoyo de tu seguridad podría ser podría ser sí sí alguien ya se cortó la mano porque no estuve yo ahí por tu culpa a lo mejor cómo puedes dormir en paz sí puede ser Mike yo de profesión soy ingeniero industrial o sea sí estudié ahorita no lo ejerzo tanto pero tengo como no sé tres semanas ¿cómo que no la ejerces tanto? o sea la ejerces a media tengo tres semanas es que es un tema muy largo Betty que no nos da pues dale hazlo corto pero pues sí soy ingeniero industrial de profesión y ahorita andamos dándole a a las redes sociales más que nada diría si no si no regreso ahorita les voy a mandar correo de hecho yo también yo soy ingeniero administradora de sistemas pero tampoco lo ejerzo lamentablemente yo trabajo en una constructora soy el encargado de las compras ahí en la misma y de hecho hay veces que también le he comprado material ahí a mi carnal la corrupción ahí empezamos a lavar facturas y todo eso lavado de dinero y qué hay de su vida personal casados viudos yo tengo novia pero no estoy casado tienes novia hay un compromiso tengo novia sí también novia sí tengo novia estoy soltero totalmente libre Milton por si a alguien le interesa ahora ustedes eran amigos de la infancia ¿en dónde coinciden? ah bueno ese es un punto interesante yo no conocía a nadie de aquí a nadie a mi hermano que está ahí hermano ¿qué tal? yo sé por qué nacieron ahí de la misma mamá por eso pero yo conocía bueno conocí el espacio audífono por el adminemo que ahorita no está aquí pero pues ese famoso personaje que sí existe no somos ni uno de nosotros eso quiero que quede claro porque lo nos dicen qué vergüenza que nos digan que somos el adminemo no pero pues yo era amigo de él por amigos que tenemos en común y de repente jugábamos fútbol juntos y así y me enteré del proyecto que tenían ya de audífono porque yo todavía no era parte el adminemo él ya tenía este proyecto él lo empezó Mike él es el CEO el que lo creó tú lo tienes sí Mike lo empezó de ahí integró a no primero fue este el adminemo y yo conocí el proyecto por el adminemo y ya de ahí él me empezaba pues a invitar a tocadas o algo así porque siempre busca quien le pague la mitad del Uber para donde sea no sé qué vaya ese emo eso es sí entonces era como que pues quiero ir a tal evento y nadie me quiere acompañar y yo como ya me interesaba la música ya me gustaba desde siempre yo de que ah pues vamos y vamos al café iguana a la casa del obro así y yo lo acompañaba y como también hasta la fecha nunca trae datos al adminemo porque nunca lo pone dinero estamos tratando de hablar del proyecto como se conoce no de hablar mal de este personaje bueno pues es que es inevitable ni de ventanearlo pero al final era como que ay pues tú pero es que ese es un factor porque me decía tú mejor te voy a hacer administrador ahorita de audífono para que pueda subir las fotos de este evento porque si no pues ya no se podían subir hasta dos, tres, cuatro días después entonces era como que entonces yo me ponía a publicar y fue las primeras veces que yo estuve en audífono como parte de él como parte y luego ya después me quitaban la administración al otro día o así pues yo empecé a entrar así a audífono y pues eventualmente en algún evento que me invitaron a tomar fotos porque yo me compré una cámara con toda la intención de que ya me voy a meter a este pedo yo y me compré una cámara así un día me bajé en una casa de empeño y dije a ver dame esta así como que ni sabía ni qué era y yo dije eso me gusta ¿Tenías nociones la fotografía? No, nada nomás dije o sea tomaba con el celular nomás y yo dije ah esta esta está buena y me la agarré y así de que sobre seis mil pesos tengo y ya la agarré y luego después me empezaron a invitar a eventos y ya me dijeron de que no pues ya quédate wey ya si quieres ven al podcast que apenas se fue fue cuando se empezó a formalizar el podcast Sí, cuando empezamos a salir en caras Ahora Mike tú arrancas con el proyecto tú eres el pilar Sí ¿Cómo se te ocurre? Pues realmente por ocioso realmente Sí, no hay más no hay más que decir ¿Pero cómo lo arrancas? En mis tiempos libres de 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 trabajo pues sí intento un saludo a mis jefes porque en esos tiempos libres que tenían el trabajo pues intenté como que rellenarlos de de algo que hacer ¿verdad? porque tenía sí, 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 sí tenía algunos tiempos libres que después dejé de tenerlos pero bueno empiezo a o siempre mi intención fue eh publicar algo como que teníamos la intención de 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 difundir la música y demás y me acuerdo mucho que llegó un proyecto que creo que ya no se hizo no era no era mío pero llega algo que se llamaba el reading y publicando en redes sociales como que si alguien quería escribir y demás y pues yo escribí una una reseñilla cuando acababa de salir el disco de Iggy Pop uno de los de los últimos discos de Iggy Pop y lo reseñé y demás y mando mi reseñilla y pues ya me contestan de que está chido y demás pero ya como que no se dio seguimiento ¿eso aquí a nivel local? sí, a nivel local y ya no se dio seguimiento ya no supe qué pasó y como que dije ¿por qué no intentar hacer algo propio? si realmente nuestro o sea ya no se dio eso pero pues ah bueno aquí está esta idea y y la pues la puse en una página yo no sabía ni cómo ni cómo abrir una página de Facebook para hacer una red social y demás o sea no no he sido mucho en redes sociales he estado obligándome a eso porque pues realmente de eso en eso estamos pero pues así se empezó a dar y yo en mi página de Facebook antes de eso también pues yo publicaba ahí dos tres mamás en la personal sí en mi personal en la clásica de treinta amigos en común sí dos tres pendejadas ahí mis tías ay sí mijo ahí se vuelve a su like la tía contestando ese se murió George de Slim ay qué hermoso ese muchacho y no me contestaba tú tú de quién eres cabrón tú de quién eres hijo güey por qué por qué me sales en el feed güey yo no sé yo no tengo en su santa gloria era el que iba contigo en la secundaria amigo ¿te acuerdas güey? gracias tía así que lindas son entonces bueno como que fue encontrar un espacio indicado para esas cosas ¿verdad? y después empezaron a sumar personas pues bien importantes que empezaron realmente a sumar al proyecto y empezaron a nutrirlo y pues ahorita es lo que es pero cómo mutas de hacer tus publicaciones en tu página personal de Facebook cuando llega el momento de decir ¿sabes qué? me voy a ir al ¿cómo es? el GoDaddy's ¿no? a comprarte a tu site y a registrarlo ¿en qué momento te das cuenta de que empieza a crecer? realmente sí fue algo bien difícil o sea para mí porque si era mostrar algo que yo traía o sea que sí me gustaba pero siempre he sido muy pues muy ¿cómo se dice cuando es algo que no quiero mostrar? sí eso muy tímido eran cosas que yo escribía introvertido que no quería que nadie viera pues nada más para mí y luego pues dije a lo mejor a alguien más le va a gustar lo que escribes porque era escribir de alguien más entonces dije bueno estoy escribiendo de alguien más o sea no son mis vivencias estoy escribiendo de un disco estoy escribiendo de un concierto entonces pues a lo mejor eso le puede interesar a alguien más y le puede gustar y pues resulta que sí cuando empieza audífono pues le empiezo inclusive yo a mandar la invitación a mis amigos y empiezan a seguir pero ya como una fanpage sin saber que era yo o sea sin saber que era yo el que estaba escribiendo algunas reseñillas pero ay mira pues se lee bien esto ahí entraban y de que ah like 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 ya mis amigos de que ah bueno mis amigos le están dando like porque luego es bien difícil luego es es como los los emprendedores es más fácil que los desconocidos se hagan tus clientes que tus amigos sean tus clientes sí 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 está bien cabrón está bien cabrón luego los amigos se quieren jinetear sí no yo por eso no decía que era yo porque o sea también se me hacía como que ah es el pinche Mike nada me hasta vamos a ponerle está bien pendejo no sé contestar y pues me hubiera ido para abajo oye pero creo que el que descubrió fue el adminemo que él era por eso fue la invitación de que entrara el adminemo a ser el segundo eh partner el peor día de mi vida sí porque él dijo no es que tú eres y que no sé qué y yo no no pues sí bueno yo también quiero entrarle todo ese pedo y ahí fue como entró este el adminemo entre el adminemo y entre el adminemo y la verdad entre el adminemo cuando había como no sé 100 seguidores ponle en la página pero ya eran gente que no me conocía ya no eran amigos ya no eran tías ya era gente que pues ya de repente si un like si yo hay una reseña o un likecito a algo que se había puesto en la página y era como que ah bien o sea si le está gustando la raza y después de ahí entra el adminemo que yo sabía mucho que le gustaba la música porque yo con él si ya es del de adolescencia o sea compa de adolescencia entonces si habíamos ido mucho a conciertos y demás y sabía que le gustaba mucho la música pero no sabía que era tan mamador de José Madero la verdad fuerte me lo hubiera ahorrado Insight también Insight lo tienen un pedestal si me di cuenta es que se siente la vibra incluso si entonces bueno entra y la verdad fue cuando revolucionó un poquillo ahí la red ya empezaron a haber más seguidores por lo que publicaba porque realmente si era más pues pegarle la nostalgia y empezar a revivir grupos porque inclusive me atrevo a decir que el adminemo pues si revivió varias bandas de las que estaban ahí muertas una florecilla para ese puñetón que está ahorita en Ciudad de México y luego recién asaltado ¿no? recién asaltado y esperemos que solo asaltado esperemos que sí con una ambrochela porque hoy se hizo viral que ya salieron las ambrochelas esperemos que solamente el asalto y no le estén dando una ambrochela pero bueno luego son ustedes dos y de cien seguidores ya se dan cuenta que pues tiene su gracia este hombre ¿y dónde se convierten en tres? en una pedita también pues maldito el gol sí por amigos en común llegamos de hecho yo venía de una tocada en el Nuevo Houston estaba en el centro era una tocada de punk ahí creo esa vez tocaron los trolges me acuerdo porque ya de hecho se los comenté cuando una vez vinieron aquí al evento después llegué ahí con ellos y estaba platicando con él y dice oye ¿sabes qué? tengo esta página ahí sí fue una invitación de él que no está bien si jale de hecho mira vengo aquí de un evento y todo esto tomé videos de hecho mi idea era originalmente porque muchas veces en ese entonces estaba muy bajo el aforo tanto en esos tipos de eventos yo lo que quería era tratar de captar en un video lo que se estaba viviendo para atraer a la raza que vayan a la escena que vayan a la gente que eran las minorías y pues prácticamente me quedé porque me gustó la esencia de esto y de ahí en adelante seguimos creciendo año con año con audio pero en ese sentido seguían cubriendo eventos menores sí así es pues o sea inclusive ni siquiera nació como un medio la verdad salió como algo ahí que nada más se quería mostrar y de repente se le empezó a dar más forma ¿verdad? y luego ¿cómo se convierten en tres? digo ¿cómo se convierten en cuatro? en cuatro como dice mi carnal empezó a él a publicar y de repente salía el nombre como tú puedes ver quién publica si eres administrador de una página y hay varios administradores pues puedes empezar a ver quién publica entonces aparece el nombre y nos aparecía el nombre de mi carnal pero pues no sabíamos quién era de hecho hay una historia perdóname carnal que te interrumpo que ya la he contado varias veces que esa vez había era una prefiesta del Metal Fest que tocaba Total Chaos en el en el ¿cómo se llama? el que está al lado de la tumba este musicantro y esa vez tenías que entrar con el boleto pero cuando fuimos ya estaba llenísimo porque él traía los boletos podíamos entrar pero como que le estaban entrando a pura gente VIP y nosotros nos quedamos así entonces como estaban afuera nos llega una notificación de que el adminemo estaba grabando en vivo en el sigue a la vuelta y dije ah chinga ¿a poco este güey salió de su casa? y estás de pedo y le chingaba dice no no creo no pues ahí dice si no trae saldo si no trae baro si no trae nada no tiene dignidad ¿cómo? de hecho nos sacó de donde se ira que le dije oye pues no entramos aquí pues vamos para allá nos fuimos llegamos y no encontramos a nadie y luego le marcamos le mandamos ¿qué onda? ¿no que estás aquí? dice no es que le pasé la cuenta y eras tú no esa vez no era creo que era el príncipe un compa también de las Minemo pero sí yo luego empecé a donde iba como ya sabía que estaba audífono y en ese entonces no sé ya tenían sus seguidores o sea a mí ya se me hacía como que ya le veía potencial ¿para este entonces cuántos años ya habían pasado? unos tres yo creo yo entré yo entré un poquito antes de los tres años si no en ese entonces eran dos años dos años ¿cuántos seguidores ya traían ahí? traíamos un número como unos sesenta más o menos no 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 unos trescientos trescientos seguidores trescientos likes trescientos más o menos trescientos trescientos millones literal no trescientos personas literal siguiéndonos a nosotros ¿trescientos? sí cientos cientos trescientos trescientos yo cuando veía así cuando yo supe de audífono tenía no sé como unos dos mil dos mil seguidores o algo así y ya luego yo me ponía como que a mandarle sugerencias a las Minemo porque pues era el único que conocía a ellos no los conocía sí y le decía que mira esta banda está chida o este video así y de repente los publicaba y algunos muchas veces me mandaba la chingada porque pues no le gustaba lo que a mí me gustaba ¿no? pues si seguramente se los hubiera mandado a ellos pues si hubiera aparecido pero ya era así como que ah pues sí güey nada este está chido y ya lo ponía y después de no sé estuve como tres cuatro meses así ya empecé yo a como que acercarme hasta que ahora sí conocía sí a Mike a Milton pero me da la impresión que para ese entonces en el segundo tercer año tal vez sí estaba muy inestable la planilla de audífono como que había varias personas que entraban venían no siempre siempre estábamos de cagón nosotros tres siempre sí 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 pero había había como que había cosas inestables pero entre nosotros a veces había pues no sé que bajones emocionales y no publicábamos en una semana por ejemplo o sea y el otro pues hacía cargo de la página y pues publicaba mucho emo por ejemplo es correcto entonces ahí si iba pues más el fan emo que le gustaba pues como que empezaba más a abrazar la página ¿verdad? y luego y se iban los de indie ¿no? no tanto se iban pero si era como que una pues sí entre fans ya sabes que los fans a veces pues sí son medio tóxicos las fans de muchas bandas inclusive las bandas nos seguían porque pues las bandas si era empezar a seguirnos empezar a seguirnos pero los fans eran como que ah no ya se vendieron de hecho antes nosotros lo que hacíamos también aparte de poner reseñas discos efemérides subíamos muchos videos musicales el show también mucho caló mucha raza o sea por eso hubo una subida de trescientos a dos mil tres mil personas como dice Stelio en ese entonces que ya después con los años se fue normalizando porque pues ya no podías poner por los copyright entre más alcance tengas pues más te limita el copyright entonces fue así como que ya tienes tres mil ah bueno pues ya te empiezo a tumbar más videos y luego ya tienes cinco mil pues todavía más restringidos y así se fue cuando ya quedan como equipo cuando ya se sientan en la mesa y dicen bueno vamos a hacer nosotros cuatro y de aquí ya no nos movemos ya no entra nadie más yo creo que cuando fue la consolidación del podcast creo yo empezamos a nosotros dijimos vamos a venir aquí al estudio porque también fue cuando conocí a Ray y a Pato y dijimos vamos a hacer esto cada quince días se suponía que era cada quince días duró hicimos el primero digamos ya formal porque ya habían unos cuantos pilotos es que anteriormente nosotros lo que hacíamos como por lo mismo que decía Mike de que no nos gustaba salir porque también éramos tímidos no sabíamos nada hacíamos los en puro audio y lo subíamos el puro audio y salíamos cotorreando y todo eso duramos yo creo que fácil medio año haciendo eso de puro audio los tres ya hasta que de hecho creo que ya estaba Eliud y luego ya cuando se empezó a formalizar ya estaba Eliud ahora si ya venimos aquí a hacerlo los jueves aquí ya formalmente y era cuando estábamos ya los cuatro y ya dijimos hicimos cada quince días se suponía hicimos uno pasaron quince días hicimos el otro y fue cuando dijimos de que hay que venir cada semana porque este pedo lo tenemos que hacer todos los jueves ¿cómo les fue en pandemia? muy chido yo creo que digo pues suena yo sé que hay personas que les fue mal que fue un tiempo bastante difícil pero para nosotros creo que fue un tiempo de mucha preparación o sea porque empezamos a agarrar de excusa el hecho de que no podíamos salir asistir a eventos las sesiones creo que sí se cancelaron muchos eventos no había manera de ir a algún show o algún concierto o estaba muy limitado entonces nosotros traíamos a bandas empezamos no sé un mes antes de que fuera la pandemia empezamos a traer bandas y luego ya lo mantuvimos por casi por excusa de que pues que vengan aquí a tocar para escuchar algo de música güey entonces traíamos una banda por mes y aquí empezamos a ejercitar eso pues ese músculo de entrevista que nadie tenía desarrollado ninguno de nosotros entonces fue que pues traíte a esta banda entrevístalo aquí y entrevista tal y así se fue dando mes con mes mes con mes hasta que de repente ya teníamos no sé a Cabrito Vudú aquí y nosotros de que como llegamos a esto como fue que esta banda ya quiere venir aquí cuando nosotros pues ni sabíamos ni entrevistarnos hasta Gófalo Blanco la Verbena la Verbena todavía no sabemos entregar pero todavía no pero en ese entonces todavía menos entonces ya como yo siento que ese tiempo fue como un sparring de venir aquí a entrenar cada jueves y hacer nuestro desmadre para poder desarrollar un poquito esa habilidad que ninguno de nosotros tenía de desarrollar una plática un tema o una entrevista cuando les cae el 20 que la cosa ya va en serio o sea de decir ok ya no es solamente voy a hablar de una reseña de un álbum ya no es hablar bonito del grupo que me gusta porque creo que esto ya ya me estoy convirtiendo en un punto de referencia ok pues bueno yo voy a dar mi punto de vista yo creo que mis carnales tienen algún otro pero yo creo que fue cuando o sea entra entra el cuarto porque hablamos de que entró el tercero pero no hablamos de que entró el cuarto entonces entra mi carnal el solito se aventó si entra mi carnal yo me metí si entra mi carnal así como como o sea ya contó la historia que pues venía y grababa y demás pero entra mi carnal y y pues empieza como que si a revolucionar ideas también el más morro entonces pues llega con otras ideas llega con otro chip y la verdad es que aportó aportó un chingo aportó un vergo aportó un vergas para acabar pronto aportó un chingo de cosas y oigan los voy a regañar porque desde que llegué me la he pasado regañándolos porque no hay alguien de staff que sirva la chévez porque falta falta es que estaba en la mina de moda es que nos falta aquí falta alguien falta alguien o sea eso entrevista de los tres es que pensábamos que no era importante pero creo que si es un poquito cuando no está sabemos tienen que estar pero bueno perdóname la interrupción bueno ya que andas por allá flaco si podemos disculpen descafeinado perdóname Mike entonces bueno llega mi carnal pues más con otras ideas y pues aporta una idea que pues la verdad fue la que revolucionó la revolucionó el proyecto en realidad o sea todo el proyecto en global no solo una red que fue el intercambio musical y fue ahí después de eso que pues ya tiene más de un año poco más de un año ¿no carnal? sí 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 fue creo que de hecho tiene como un año apenas tiene un año y pues a partir de ahí fue cuando pues mucha raza empezó a voltear a voltear al proyecto a voltear a lo que estábamos haciendo mucha raza ha conocido otras cosas y se ha quedado mucha raza se ha ido porque la verdad es que mucha raza se va o sea llega y el proyecto el sticker es lo pues es por lo que venía y pues ya me encontré otras cosas que tal vez no me agraden tanto pero eso es lo que nos da nos ha dado la oportunidad de saber que este proyecto es realmente algo que vale la pena y que pues si no nos interesa mucho hacer que que explote ¿verdad? con la raza correcta y en nuestros nichos porque sabemos que pues no abarcamos toda la todo el el árbol generológico generológico ¿cómo se dice? todo el espectro musical eso 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 mi carnal me traduce mi carnal tú cuando te das cuenta que ya va en serio desde tu perspectiva yo creo que desde que cambió las formas de hacer los podcast a venirnos ya a un estudio ya yo creo que si nos fuimos un poco más por arriba crecieron los los viewers y todo y sobre todo con las sesiones de banda nos empezaron a seguir muchos y eso creo que fue un plus sobre todo y aparte que eso nos dio sobre todo como que más energía como para seguir pensando de que esto va bien vamos para adelante con todo esto ¿verdad? pues yo me yo creo que me di cuenta cuando ya teníamos empezamos a tener accesos a lugares que si no estás en el medio no puedes entrar o sea de repente como te decía íbamos a ver a Cabrito Vudú y lo dije pásenle backstage con ellos muy mala entrevista por cierto pero ahí está en YouTube ahí sigue la verdad lo hicimos muy mal esa es la realidad pero fue así como que güey porque estamos aquí entonces como que tenía esos momentos en los que ya de repente te pones a pensar de que oye que estoy haciendo aquí por ejemplo ahorita que estoy haciendo platicando con Vete y Alas o sea porque en que momento en que momento llegamos a esto entonces es como que ese tipo de cosas me pasaron un par de ocasiones de que oye güey porque tengo acceso a esto y porque estoy platicando con estos güeyes que me gusta lo que hacen me gusta su música en que momento llegamos a a poder tener acceso a este tipo de cosas que ahorita digo Cabrito Vudú son camaradas este tipo de bandas que de repente nos acreditaban a ver a Ferd Mart así y yo decía que chinga porque ahora porque entramos aquí tan fácil bueno están suave ahorita sorprendiéndose en un tema local vamos a pensar en grande vamos a pensar que mañana mal que bien un cochela claro claro vamos vámonos grande este es un gran año por eso abrí con ese speech estoy de acuerdo estoy de acuerdo sin demeritar el talento local pero vamos a pensar en grande ¿no? sí estoy de acuerdo pero a mí me gusta como que identificar esos pequeños puntos como dices o sea a lo mejor fue Cabrito Vudú y estaba cotorreando con Búfalo Blanco y luego de repente ahora sí ya nos acreditaron al Pal Norte y luego de repente ya nos están dando entrevistas o ya nos metieron ¿este Pal Norte fue su primer Pal Norte como medio? es el segundo ¿cómo fue el hubo algún por parte de los medios tradicionales para un portal como ustedes sintieron algún rechazo alguna mueca por parte de algún medio tradicional o algún otro portal ahora que fueron como como acreditados ya como medio como medio de comunicación pues fíjate que es que no sé si no estemos identificados tal vez si somos un medio pues pero no sé si ellos tengan reuniones o sea a lo que voy es que no nos hablan hablan si vamos como no están en los grupos de Whatsapp en algunos sí pero en pedas no si vamos si cotorreamos como que eso es a lo que iba o sea no estamos realmente tan ligados a los medios porque hay muchos medios que no conocemos por ejemplo en las filas de medios para cuando te van a acreditar hay un chingo de gente o sea son un chingo de medios que la verdad o sea si vemos a varios de que ah mira de estos de este medio este medio este medio pero hay otros de que ay güey quién sabe quiénes sean entonces pues sí invítennos porque entre ellos sí se hablan esos perros algunos 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 me han salido unos chismes ahí que de repente dices cabrón sí que dices mejor está medio hostil el ambiente está esturbio el ambiente por eso lo comento y es que esto es lo importante de recalcar porque el proyecto nace de gente que ama la música y eso es bien importante luego hay personas que amamos el medio de comunicación el medio la forma de trabajar a un lado que nos gusta la música entonces de pronto podría ser más auténtico lo suyo podría ser creo que es un diferenciador importante porque yo lo que he notado en algunos medios no voy a decir nombres pero sí he notado que de repente no sé llegan a una base tienen un cierto número de seguidores en tv carnal aparte pero sí como que llegan a un cierto número de seguidores y ya lo que quieren es cobrarle a la primer banda que les escribe por poner su lanzamiento o por poner su flyer o por poner yo digo que wey y nosotros que estamos acá de este lado o sea que sabemos cómo funciona y yo digo wey voy a poner el lanzamiento de esa banda y le van a dar like tres personas y ni una lo va a seguir o sea como por qué les voy a cobrar eso wey o sea es más como que pues si te gusta la música pues ponlo y a lo mejor les haces un paro y a lo mejor les sirve y con madre pero no era el objetivo como que cobrarle a las bandas nosotros siempre pues el objetivo era intentar monetizar las redes para que este proyecto sea más sostenible e intentar a lo mejor sí cobrarle a empresas a promotores a las marcas que están haciendo dinero con el talento a eso sí pues así a eso sí va a haber que cobrarle pero a las bandas como tal que es a lo mejor el cliente más inmediato que pudieras tener pues nunca fue nuestra intención ahora audífono ya deja dinero ya de ahí ya está saliendo para las cheves para la carne asada para los cuatro bolsillos este no tanto para los cuatro bolsillos pero sí ya sale algo ya es sustentable el proyecto ya es sustentable estamos hablando de que el proyecto audífono ya es una empresa sí ya no es el portal que voy a publicar un meme donde voy a poner por ahí una reseñita ya es algo formal sí ya está más controlado eso ya estamos hablando de que ya facturan ya lo que está registrado ya es una marca sí es correcto platíquenme dónde inicia el te comparto te doy un sticker y me recomiendas una canción ah bueno los stickers los empezamos a hacer porque cuando íbamos a cubrir algún evento yo iba con la cámara que compré este día iba y tomaba fotos esa cámara ya se pagó solita sí yo iba tomaba fotos de la banda y luego pues no falta que alguien ahí entre el público te diga tómame una foto con mis compas o con la chica que voy o lo que sea yo tomaba las fotos y me decían de que dónde voy a ver las fotos y yo en audífono no güey ahí búscalas y así me preguntaban y me preguntaban y yo decía la neta ni van a o sea el otro día ni se van a acordar ni van a saber dónde encontrarlo ni van a saber cuál es audífono porque les van a salir borracho y les van a salir un chingo de opciones y no van a saber en dónde y entonces propuse lo de hacer stickers para poder entregarlos como una tarjeta de presentación en este tipo de de eventos o en estas ocasiones en las que me preguntaban oye dónde ah pues aquí está ahí busca ya pues al otro día pues si te lo encuentras en la cartera y dices a lo mejor si lo buscas ya lo traes ahí y fue como que utilizamos el sticker así por bastante tiempo o sea yo creo que por unos dos años es que primero es que primero era como tipo para ponerlos no bueno un parecido a vandalizar para ir poniendo la imagen de que se va no güey no 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 que va y luego ya después a raíz de lo que dice en mi carrera de Hollywood es de que poner las redes sociales en la misma calca y dar como una tarjeta de presentación para que puedan encontrar las fotos o las redes por lo menos lo que hacíamos y fue lo que por lo que hicimos el sticker y así lo mantuvimos bastante tiempo yo creo que más de un año quizás así y se los empezaba yo también a dar a bandas porque ya sabes que toca una banda ahí en cualquier escenario en la tumba y se baja y ahí está entre está al lado de ti escuchando la siguiente banda entonces yo les daba o no falta que en el mismo lugar te topes a vete allá viendo a no sé a cualquier banda ten un sticker para que nos veas para que veas lo que hacemos somos un medio entonces lo empezamos a repartir así y en esa necesidad de reinventarnos para poder adaptarnos al formato de TikTok y de Reels y todo esto que nosotros no estábamos explotando para nada yo les decía hay que hacer TikToks pero no sabíamos cómo que no vamos a bailar bueno vamos a hacer no sabemos qué hacer el TikTok estuvo ahí o sea la cuenta de TikTok estuvo ahí como año y medio dos años antes de que sucediera la tragedia sí entonces ya dije que un día me acuerdo bien así de que una noche estaba ahí de que qué chingados hacemos en TikTok y estuve viendo TikTok y me bajé TikTok y estuve viendo me dormí como a las 5 de la mañana estaba viendo una cuenta y otra cuenta y viendo más o menos qué hacían así como el meme de Homero estuviste en TikTok toda la mañana toda la noche y ya yo ya le había dicho a Ladminemo ya le había comentado de que quería ir a barrio antiguo a repartir stickers pero como que a cambiarlos por un like esa era la idea inicial de que te doy este y sígueme aquí si te gusta la música te gusta el arte ah bueno esa es la idea y luego ya como estaba viendo ahí el TikTok dije pues igual le podemos hacer eso pero preguntarles una canción y ya le dije a Mike que tengo este total le dije a Ladminemo y me mandó la chingada yo no voy a ir y claro ah bueno está bien aparte nunca trae datos también no quería ir como le iba a subir en ese momento supongo y ya le dije a Mike que quiero hacer esto me dijo ah pues vamos a darle entonces le traíamos ahí unos stickers y un buen día de mayo no sé qué fue ¿de qué año? del año pasado sí el año pasado o sea tiene un año sí tiene un año espero que ah vamos a no nos dejen de seguir después de tres años más ya dijimos de que vamos a pararnos ahí a ver a ver quién y pues nos costó un poco porque no sabíamos a quién acercarnos ahorita ya sabemos cómo tantear un poquito más el agua pero en ese momento era así como que pues a quién pase a ver quién se detiene y así como vendedores tal cual porque pues eso es la labor de venta que hacemos era como que a ver quién se para güey y a ver quién nos hace caso y fue como empezamos a pues a hacer esa dinámica abordar a las personas ajá y no sé estuvimos ahí el domingo al otro día empezamos a poner este los videos y no sé nuestros tiktoks normalmente tenían mil vistas a lo mucho seiscientas y con ese de repente uno se fue a cinco mil y dijimos ah pues está está interesante entonces en la tarde puse otro y de repente ya iba a diez mil y luego de repente chinga dije chinga se me hace que hoy vamos a llegar a los mil seguidores en tiktok y de repente ya para la tarde ya tenía cien mil chinga ¿por qué güey? ya de que al otro día vamos a seguir poniendo y pues todos los días poníamos dos tres empezamos a poner un chingo y hasta que pues uno pegó pero se hizo así de que veintitantos millones de reproducciones y ¿con cuál recomendación de canción? con la de lo hice te dejé Daniel me estás matando esa fue así que puta pues un chingo de raza lo vio creo que también uno del de Velanova ¿no? el de Rosa Pastel también pegó un chingo es que nadie puede negar esa canción discúlpame pero la primera que funcionó creo yo fue la de la lacrán de la barranca esa fue la primera así que dijimos ah chinga este se fue a cien mil sí ya tenía más de cien mil y era bastante para ahorita es un chingo pero es que ese el de Rosa Pastel era como que oye lo subimos o no porque no acorde con lo que el ego es tremendo lo subió y pues como que fue un chingazo como que era sí pues así fue como se hizo esa sección y pues ahorita todavía le gusta la raza afortunadamente pero pues estamos buscando también otras cosas ¿y cómo es que abordas o seleccionan a las personas? ¿cuál es el perfil? ah bueno probablemente tú tienes un perfil y yo otro puro güero heteronormado qué exigente todo lo contrario a mí que a mí me ha ido mal en la vida entonces que esos güey les ha ido bien y no te dan un no nunca güey no pues es encontrar a la persona correcta en el momento correcto pero pues también vamos y nos mandan a la verga o sea sí está muy ¿cuál ha sido la peor experiencia? pues yo nada más no pero muy feo o sea como que no se decide que te barren como despotas de no ahorita no solo es un no o sea solo es y un no así seco porque si hay quien te dice no gracias que eso está más chido pero si hay quien te dice no y la mejor experiencia la mejor experiencia ay güey está buena pues la mejor a mí me gusta mucho que luego te topas a personas con una actitud bien chida entonces ese es el parámetro de nosotros de que ver cómo viene caminando cómo viene vestido y ya dices de que ah mira se me hace que esta persona no me va a mandar a la chingada entonces siempre cuando te dicen de que ah sí con madre a mí me gusta mucho lo que haces y todo eso está bien chido o sea porque ya este la raza le gusta lo que haces y la madre y a lo mejor la mejor experiencia es con mi carnal el Enrique que le gustaba lo que hacíamos y ya dijo de que ah ya estaba esperando este momento y a mí me gusta recomendó Bonita de los Choclo que es una banda de Veracruz le dimos unos audífonos que nos mandaron se los regalamos el video yo lo subí el domingo en la noche y para el otro día se empezó así también a viralizar y empezó a llegar a muchos lados hasta que la banda nos habló y resultó que tenían fecha la siguiente semana aquí en Monterrey ¿cómo crees? ah entonces qué maravilla de que ah nosotros vamos a Monterrey la siguiente semana y queremos conocer a este güey y que vaya con madre y entonces ya lo contactamos y ya le estaba escribiendo lo estaba buscando por todos lados porque el güey no contestaba el celular yo creo más o menos como la adminemos es que le ha ido mal le ha ido mal en la vida siempre otra de las secciones que quiero que platiquen cómo nace es la de ayúdenme a identificar esta canción ah bueno ah pues también nace cómo nace esta sección cuál es el nombre servicio a la comunidad servicio a la comunidad servicio a la comunidad y yo había visto yo no yo no me voy a detener explicar de qué va la sección o de cada uno de estos segmentos porque se supone que aquí somos comunidad y sabemos de qué estamos hablando ya deben de saber ah bueno pues ese afán de yo lo que decía era como incluir a las personas que nos siguen de lo mejor de Colombia de otros países y que no nunca van a salir a lo mejor en un video de intercambio musical pero quieren recomendar algo y yo digo pues cómo podemos acercarnos más con las personas y en uno de estos mensajes yo veía que nos decían de que oye este tengo esta canción que me acuerdo que va más o menos así y me acuerdo de este año y así que pero como que nos llegaban intentábamos bueno yo al menos intenté pero yo o sea yo solo intenté como que responderles o sea de que conozco esta canción y tal vez les respondía y de que ah esa no es carnal o luego ah sí es esa güey pero como que ahí moría y entonces un día yo estaba era un sábado que estaba ahí en un café y yo dije pues qué hago con esto no sé intenté buscar la canción no era no di con ella y dije ah pues lo voy a tomar un screenshot lo voy a poner servicio a la comunidad a ver quién conoce esta canción lo puse y pues también igual tuvo un chingo de respuesta y de repente dije ajá está está interesante está buenísimo está interesante también bueno pues vamos a hacer otra sección y así salen las en realidad así salen las secciones en audífono como que pues veamos que le gusta a las personas interactúan y está interesante y después de eso nos empezaron a llegar un chorro de canciones porque yo también creo que todos tenemos alguna canción que no sabemos cómo se llama no sabemos quién la canta pero traemos ahí la tonada o la escuchamos en tal lugar o en una película o no sé y no sabes cómo encontrarla entonces dije ah pues a lo mejor así podemos ayudar a la raza a encontrar esas canciones ahora ¿cuál quieren ser ustedes cuál es el plan? quieren ser ustedes no son una página de de novedad de noticias pero también es una página dinámica pero también son una comunidad pero dan reseñas ¿cómo lo defines? es que está muy englobado como un medio porque somos un Frankenstein tú Betis sí está muy estamos hechos acá de varias de varias partes la palabra Frankenstein la verdad yo lo defino como un medio de difusión musical pero creo que que nadie pidió que nadie pidió el espacio musical que nadie pidió pero creo que es una creo que el diferenciador que tenemos con el resto de los medios que conocemos algunos y que son muy compas y todo les mandamos un saludo es que nosotros estamos aparte haciendo una labor tipo influencer o sea como que grabando videos en la calle grabándonos nosotros grabándonos aquí en el podcast editando produciendo entonces brincamos de comparto lanzamientos y flyers a yo también hago un contenido entonces creo que es el diferenciador que tenemos de un medio de comunicación o de difusión musical tradicional y empezamos a ser un tipo influencer que nos ha costado porque ninguno de nosotros estaba acostumbrado a cámaras micrófonos y demás pero sí creo que ha sido la principal el principal factor de que las personas les interese más lo que decimos nosotros y ya cuando tenemos la o cuando nosotros sentimos o palpamos esa capacidad de decirle a alguien eh vayan y escuchen esta canción para nosotros es un triunfo bien cabrón y que te hagan caso o sea que el artista te diga vi un pico en mis reproducciones y un chingo de gente vino para nosotros es como que ah con mal esto está funcionando y sobre todo no perder la esencia que tenemos de un principio que era difundir bandas de aquí del área local es bien grosero es que nos ayuda y de hecho también se agradece a las bandas que nos aguantan sobre todo pues de hecho a Steading que estábamos platicando la semana pasada es un claro ejemplo de que una banda que la primera vez que tocó aquí y ahorita en esta noche está tocando abriéndole a Megadeth hay una banda que fue la primera vez que tocó aquí aquí fue la primera vez que tocaron fue es correcto justamente en este aquí 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 pero también hemos fundado bandas déjame decirte cuál es el lado oscuro de audífono tiene que tener no creo que todo sea miel sobre el adminemo cuál es el dark side o sea ha habido hate por parte de los fans ha habido alguna anécdota que digas si han tratado de tumbarnos el contenido de reportarnos alguna vez cuenten esas anécdotas que quisieran olvidar pero hay que sacarlas a flotar déjame cuento lo primero y ahorita te vas con lo del intercambio musical que sabes esa parte porque una vez si nos intentaron tumbar la página bueno según nosotros según nosotros pero era más facebook porque era cuando ponías cosas que ponían con la religión de facebook y chocaban entonces si estás vetado una semana o sea no puedes publicar nada en una semana que te silenciaban ahorita creo que ya no pasa tanto no porque yo creo que gracias al adminemo también nos cuidamos si nos dice no te vayas por este lado no hagas esto pero bueno antes si nos valió un poquito más si es que éramos más abiertos sacamos el contenido más crudo y no o sea es cosa que a lo mejor no nos ofende o también a la poca gente que teníamos en ese entonces no lo veíamos de ofensa pero para facebook es una ofensa o sea si ya con ya con dos mil personas o si yo alguna vez me acuerdo que subí una imagen de era el doce de diciembre y subí y subí a Lupe a Lupe pero de bronco es real y no mames si se me fueron si se me fueron así de de hecho yo también yo había subido el meme del niño y el buitre que también se me fueron encima sobre mí que porque era no me acuerdo quién había fallecido algo y había puesto y era el café igual y anda sobre y el buitre y el café igual entonces se me fueron encima de toda la gente y el adminemo y dije no pongas eso wey si pero bueno eran como que los primeros hates porque pues si nos pasamos un poquito con lo que subíamos pero pues empezamos a aprender que no o sea que no se podría subir todo y empezar a autocensurarnos pero pues creo que empezó a llegar ya con el intercambio musical mucho más todavía no hate sino algo diferente en lo que nosotros también empezamos a aprender y pues si hay o sea si hay bastantes comentarios de que no les gusta o de que ustedes nada más explotan a la gente para tener likes o así es que siempre va de la mano cuando crece o cuando creces exponencialmente el 80% de que sean cosas buenas siempre va a venir un 20% más lo que te va a venir tirando pero creo que el aspecto más negativo que llegó con el intercambio musical que fue algo que por lo que si aclaramos fue que en nuestros videos como en ese momento en pues no nos dábamos cuenta de todo lo que comentaban y ahorita tampoco pero en ese momento era bastante si era muy complicado como que pues está TikTok Facebook Instagram y luego hay algunos videos que tienen bastantes comentarios y pues no puedes filtrarlos todos es mucho es mucho entonces había una persona que empezó a hacer su playlist nosotros hicimos un playlist ah cierto el intercambio musical y él empezó a hacer otro playlist decía yo aquí estoy poniendo todas las canciones que estos güeyes ponen entonces algunas yo los ocultaba pero empezó a hacer eso empezó a hacer eso y hasta hasta eso yo decía bueno pues si tú quieres tener tu playlist con lo que hacemos no hay pedo está bien pero que sucede que ahorita los playlists se venden sabes o sea hay artistas que pagan por entrar a un playlist que tiene una cierta cantidad de seguidores si tienes dos mil seguidores para arriba en un playlist ya lo puedes intentar vender ajá entonces hay bandas que ya les interesa pagar dependiendo del espectro de seguidores el que tengan y entonces él empezó a hacer eso y luego después se dio de alta en una plataforma que es como como si fuera no sé un facebook wow en el que tú das de alta tu medio y tú dices ay yo tengo este playlist tengo esto tengo estas redes tengo esto nosotros hacemos eso a través de gruber pero él lo hizo a través de otra plataforma que no éramos nosotros empezó a fusilar el contenido y empezó a decir de que empezó a vender y lejos de que lo vendiera de entrar al playlist que tenía nuestro logo el playlist el güey esas plataformas te piden retroalimentación entonces se hace cuenta que los artistas pagan porque te llegue su música y tú le des un comentario y si quieres lo metes en un playlist si quieres lo pones en instagram si quieres lo que tú quieras pero él les daba también aparte retroalimentaciones bien culeras de que culeras de la verga tu música así que como si fuera audífono el que le estaba diciendo eso de que eh pichita créeme que si hubiera sido el audífono del segundo año a lo mejor si era creíble a lo mejor si pero ya ya pero ya 6-7 años ya no está rehabilitado entonces el güey así de que le llegaba una canción y que no no me gustó creo que te falta mucho así de que te falta mucho para la música no vas a no vas a triunfar mejor dedícate a otra cosa o algo así entonces daban ese tipo de retroalimentaciones y no éramos nosotros y pues eso obviamente para los músicos pagaban porque y hubo hubo alguna respuesta algún contacto de alguna banda que tuviera algo que reprocharles directamente ustedes de las bandas no es que una banda que ya había venido aquí pagó por eso y entonces que no porque no nos hablas y tienes nuestro pinche número corto sí 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 pero sí también contactamos a la plataforma así también fue de que güey hay alguien haciéndose pasar por nosotros y la chingada y dalo de baja y ya pues sí y luego el vato lo quitaron nos pidió disculpas ahí de que perdónenme audífono no sé qué lo bloqueamos lo bloqueamos ya fue todo pero sí estuvo malintencionado no sé cómo estemos de tiempo no sé cómo vamos ni cómo vamos es cierto es que chingada pinche adminemos sí creo que sí 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 lo ocupamos pensamos bien pensábamos correrlo de repente ¿cómo llevamos un montón? 57 pensábamos correrlo hay que ir cerrando tiempo de cerrar el changarro closing time bueno antes de me gustaría agradecer a la raza que nos donó estrellas sí canal dale 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 que nuestro compañero adminemos que es el que se encarga de esto a Gustavo Fuentes que donó 140 estrellas muchas gracias a ver ojalá que no se me escape mucho pero creo que había visto también a Lu que había también ahí donado algunas y lamentablemente que te fueron todos es que el chido ese es aquel es el que puede abrir todo bueno pues muchas gracias a todos los que han mandado estrellas ya se fueron muchas gracias saludos a todos los que han mandado estrellas muchas gracias ¿qué artistas decreten? ¿qué artistas quieren? ¿para tener aquí en sesión? para tener en el portal ok hijo de su pinche madre así como como en algún momento Chris Martin dijo voy a tener una banda ah lo decretó salió un video hace poquito que yo voy a tener una banda bien exitosa y que todos lo van a conocer y salió Coldplay che perro algún día las warning güey aquí la verdad ok perfecto la verdad no está tan imposible creo yo no no está tan imposible hasta al alcance Mike yo si me voy a ir al mame canal la neta ya sabes que yo como aspiro pero si no te la crees no va a jalar aspiro aspiro bien duro pero del mix aspiro bien duro entonces tool uy de las caras una pichita cara si llega carnal ya tiene más de 60 si va a venir ya cuando nadie los pele ya cuando audífonos todavía está acá en el prime güey si cuando eh carnal pues venga como ahorita vamos a ver Air Supply si más o menos si ok yo voy a decir dos me voy a dar la libertad de decir dos una si digamos que los una una es alcanzable la otra no tanto una voy a decir primero a Foo Fighters me gustaría que viniera a Foo Fighters a David si a Dave Roll traerlo acá estaría chingón la pasaría a toda madre y otra y otra que también creo que es alcanzable me gustaría que viniera Jumbo por rayito ay a mí también me gusta Jumbo también va a estar aquí güey yo creo que sí va a venir aquí güey yo creo que está alcanzable entonces me gustaría mucho me gustaría mucho que viniera Jumbo yo creo que no no la tienen tan tan difícil hay que hacer la voz pero posible yo me siento fascinada de ser parte de este séptimo aniversario tenemos que cuidar muchísimo nuestras palabras porque en en los textos sagrados la de las primeras palabras que que están escritas se dice o o está escrito y Dios dijo no se dice la divinidad escribió pensó dibujó esculpió dijo entonces tienen el poder en la lengua en su boca entonces tengan mucho cuidado con todo lo que dicen porque son decretos y hasta lo que piensas también dicha está dicha está disculpa ya no voy a seguir warning y así sea entonces pues gracias a toda la comunidad que semana a semana forma parte de este maravilloso portal de estos locos que tienen este portal tan bonito tan maravilloso tan descuidado porque desde hace dos veces no me regañes no me regañes a través de ti desde hace dos meses me dijeron que viniera aquí y hubiéramos hecho un party on pero bueno esa es otra historia gracias a toda la banda que está ahí atrás a las novias a las amigas a las hermanas a la comunidad que se conecta semana a semana y pues que sean los primeros siete años de muchos próximos siete 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 años más un año súper cabalístico y pues que sigan en contacto sigan enviando estrellas sean partícipes de este portal tan maravilloso y que no les vaya a dar nunca parálisis musical la parálisis musical llega a los veintisiete años que es esto que dejamos de escuchar música nueva y este es un un espacio maravilloso para seguir aprendiendo y no envejecer sobre todo con con la música hagamos experiencias lindas a través de la música porque la música el arte decora las paredes pero la música decora el tiempo gracias chicos por tan fabulosa experiencia e información y yo sí quiero seguir envejeciendo con ustedes muchas gracias por tus palabras la verdad es que ay me las voy a llevar gracias hasta la tumba pero Betty ok sí muy bonitas palabras y todo pero ¿cómo fue ver a maná? cuéntanos te cuento ya cuando cierres bueno está bien muchas gracias Betty gracias por todo neta si intentamos aprenderte todo lo que podamos y pues si no pues si pateándola síguenos regañando que la verdad pues a base de regaños podemos crecer y muchas gracias por los regaños que nos diste hoy nos hacen falta nos hacen falta sí nos hacen falta muchas gracias si no métanse en mis cursos cabrones que doy haznos una foto no una foto para la portada porque va a hacer falta antes de que nos vayamos pero me muevo oye después del segundo año de que estábamos grabando así con un celular nunca me imaginé si hubiéramos tenido a Betty Yal aquí nunca por el sangrón por la neta ahí pónganse para la foto de portada ya no ¿y quién le va a soplar aquí? este pues entre todos con o no entre todos dos tres nos vamos muchas gracias por haber estado acá nos vemos en la siguiente transmisión chiste viejo chiste de los ochentas todavía no se apaga chiste nos vamos a quemar vámonos gracias se acabó muchas gracias gracias a ustedes gracias por sus estrellas cuidado no se apagan esas madres que tienes que echarle así como salivazo nos vemos sí y a los también porfa vámonos